Esta mujer de avanzada edad apenas podía hablar de lo mal herida que estaba, pero lo que sí dijo al ser auxiliada por sus vecinos es quién la había dejado en ese estado. ¿Quién te pegó? La Alicia y la otra señora. ¿Quién señora es la otra señora? ¿Quién? No sé cómo se llamará. Estamos en el número 372 de la avenida 16 de marzo en el distrito de Independencia. Por esta casa de dos pisos es que, según denuncian los vecinos y familiares de la víctima, habrían masacrado a una señora, escúchelo bien, de 82 años. Y miren ustedes el estado en el que ha quedado. Ahora los vecinos de la zona se han unido, no sólo para defender este predio. Miren arriba hay un letrero que dice, esta casa la protege el pueblo. Bueno, no sólo buscan defender esta casa, sino lo más importante, la integridad de esta anciana que ha quedado muy mal de salud. Elisa López Córdoba, la sobrina de Doña María, sería quien, según los vecinos, se ensañó con la anciana hasta dejarla así. El móvil sería la posesión de la casa. Pero este episodio de violencia no sería el primero. La anciana habría sido víctima de varios ataques similares. Este es el testimonio de una ex inquilina de Doña María, que el año pasado vio cómo Elisa, según narra, atacó a su propia tía. Un día aquí en el lado del pasillo, mi cuarto era así al final, yo escuchaba que la abuela gritaba, auxilio, auxilio. Y yo me asomo y cuando veo a Elisa, la estaba así batiendo a la pareja, le decía cállese, que se calle, que se calle, que se calle. Ahora son los vecinos de esta zona de independencia los que defienden a la víctima. Estamos indignados y lo que queremos nosotros es justicia. Es que esa señora pague, inclusive hasta el hijo, porque su hijo es responsable. Él ha visto cómo estaba la señora y, sin embargo, nunca la llevó al hospital. Estamos hablando del hijo de la señora Elisa. Se llama Renelmo Peña López. Según los vecinos, este hombre sería cómplice de la agresión que perpetró su madre el día martes, por lo que han pedido garantías para la víctima. Esta familia ya no puede acercarse ya a la señora María Córdoba, ya no puede acercarse ni a 100 metros ni a 200 metros, pero todos los días estamos, todos los vecinos desde el viernes, estamos atentos porque el día viernes en la noche llegaron todos los agresores, llegaron a quererse meter y nosotros no lo hemos permitido. Y es más, este desgraciado que encima de haber cometido todos estos actos acá en la casa, ha denunciado a las personas que han salido a favor de la señora. Intentamos obtener el descargo de los implicados, sin éxito. Ahora la familia y los vecinos de Doña María piden ayuda al Ministerio de la Mujer y la Policía, porque a pesar de que se han dictado medidas de protección, temen que la familia a la que denuncian tome represalias contra ellos. Justicia. Justicia.